¿Conocéis Cajut? ¿Os suena? La pandemia se usó bien. Hemos puesto una limitación de 50 personas porque si no se nos va de las manos. Entonces, si podéis entrar en la página si tenéis la app o si tenéis un pequeño navegador, abrís Cajut y ese es el pin del juego, 474-6029. Vamos a arrancar con cinco pequeñas preguntitas para coger algo de contexto. ¿Cuántos datos pensáis que se han publicado en la Dark Web, que es donde compran y venden nuestras contraseñas, sobre los ayuntamientos de Calviá en este año 2024? No se ha publicado ningún dato. Unas diez contraseñas entre 11 y 50 o más de 200. ¿Veis qué es más adecuado para almacenar las contraseñas? Usamos una libretilla en papel. Utilizamos el navegador. Usamos una Excel o un Word protegido con contraseña. ¿O no parece que ninguna de las opciones sea una buena idea? ¿Cuánto pensáis que cuestan vuestras contraseñas en la Dark Web, en ese sitio donde se vendían las contraseñas en el año 2024? ¿Menos de 10 euros? ¿500 euros? ¿1.500 euros? ¿O 6.000 euros? ¿Qué significa cuando nos conectamos a una página web y pone HTTPS? ¿Que la página web es segura porque es HTTPS? ¿Que la página web es segura porque nos estamos conectando a una página que pone calviá.es? ¿Ambas respuestas son correctas o ninguna de las dos será correcta? ¿Cuánto tiempo pensáis que una máquina por fuerza bruta que es con toda la combinatoria es capaz de entrar en un sistema que tiene 8 caracteres con números mayúsculas, minúsculas y no de puntuación? Esa es tu fortaleza de la contraseña. ¿Un año, un mes, 8 horas o un segundo? ¿Cómo de resistente es un sistema protegido con esas características? ¿Y la última? ¿Cuántos ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes, que son unos 350 aproximadamente, están certificados conforme al esquema nacional de seguridad? Ya sabéis, artículo 156 de la ley 40. ¿Ninguno? ¿Entre 5 y 15? ¿Entre 50 y 100 aproximadamente? ¿O casi todos ellos más de 200? Muy bien. ¿Cristina es? Bueno, enhorabuena. Gracias. Muy bien, pues, después de este pequeño acercamiento, muchas de esas preguntas las vamos a ver, las respuestas a las preguntas con algunos ejemplos prácticos. Yo me voy a encargar una parte de la presentación y al final mi compañero Jorge os va a hacer una pequeña demostración práctica para que veáis que el PowerPoint es real, para que veáis los riesgos reales de las situaciones. Bueno, imagínate que tuvieses la capacidad de predecir el futuro. ¿Tenés esa opción en tu vida y qué podrías pensar? Bueno, pues, hago así. Y ya nos descomplicamos, ni ransomware, ni incidentes, ni demás. Si queremos saber cómo de probable es que me toque la lotería, yo tengo un truco. Pero sale más caro el collar que el perro. Si compramos muchos, muchos décimos, al final vamos a aumentar la probabilidad. Pero tenemos que buscar siempre un equilibrio entre el riesgo versus control versus coste. ¿Vale? Pero bueno, es una teoría de la probabilidad que al final trata de relacionar casos posibles entre los potenciales. Y si vamos a diferentes modelos, es más difícil que nos toque la lotería primitiva u otra de ellas. Bueno, esto es probabilística de toda la vida. Ahora, imagínate que esa pregunta es un poco diferente. Y yo os diría, ¿cuál es la probabilidad de sufrir un ciberataque? Un segundo ciberataque, un tercer ciberataque, ¿no? Las reglas son diferentes. Sí que es verdad que hay una ecuación, pero tiene tres variables. Y no son las mismas. No son casos posibles entre casos probables, ni al revés, mejor dicho. Depende de esto. Depende de que conocemos la amenaza. Conocemos a quién nos estamos enfrentando. Nos conocemos a nosotros mismos. Y ya para nota tendríamos que conocer lo que la amenaza sabe sobre nosotros. Es lo que llamamos ciberinteligencia. Sería anticiparse, ¿vale? Y todo esto al final hay que hacerlo en función de tu nivel de riesgo y tu capacidad o tu tamaño. Bueno, sí que nos parece trivial, lo vamos a ver durante la jornada, pero seguramente conozcamos a muchas personas, aparte de nosotros, que nos ha tocado esto del gordo del ransomware. Entonces, lo vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a ver el modus operandi de un ataque de ransomware. Vamos a ver cómo atacan, qué hacen, qué ha pasado en Calvián y qué ha pasado o está pasando en otros muchos ayuntamientos, como alguno cercano, como el de Santoni de Pormán y en Ibiza. Y a saber mañana el que le toque. Todo está basado en hechos reales. ¿Qué os voy a contar? Estamos aquí todavía en el día 67, creo que es, desde el 13 de enero. Estamos ahí, pues, trabajando todo de manera muy intensa. Venimos de cosas como las que veis en la pantalla. Nosotros somos de Asturias. Allí nosotros en Asturias tuvimos un incidente muy fuerte, muy potente, en el Ayuntamiento de Gijón, donde se paró todo su sector público. Sabéis que el clínic tuvo uno muy fuerte, con una gran desfiltración de información. Creo que fue bastante conocido el famoso ciberataque del Ayuntamiento de Sevilla, un ayuntamiento de una cierta dimensión. Y qué os voy a contar, que no sepáis, ¿no? Aquí nos encontramos, pues, como decía vuestro compañero, pues, compartiendo lecciones aprendidas para todas las personas de aquí y para las personas que puedan venir a la jornada de por la tarde. Vale. ¿Cómo de lejos o cómo de cerca estamos de que estas situaciones se materialicen? Pues, depende de esto. Al final, es una cadena de eslabones y, pues, los actores de la amenaza, los podemos llamar los malos de una forma abreviada, pues, lo que se van a fijar es en el eslabón más débil de la cadena. Que es en la tecnología o las personas, ¿vale? Ellos ahí es donde van a poner el foco. Con el Departamento de Nuevas Tecnologías o con la sesión de por la tarde hablaremos un poco de tecnología. Hoy también vamos a hablar un poco de personas. Por el final, todos somos potenciales y lo que vamos a ver aquí nos puede pasar en nuestra vida profesional, pero también en nuestra vida personal. Entonces, vamos a acercarnos para que conozcáis lo que buscan, cómo actúan, para que podamos mitigar algunos riesgos, los que estén en nuestra mano, que son bastantes. Todas las medidas que vamos a ver, algunas son preventivas y otras son de forense, posteriores. Entonces, cuando nos ponemos un cinturón de seguridad en el coche, no evitamos un accidente. Estamos pensando en el momento que haya el accidente para que tengamos el menor impacto posible. Por lo tanto, hay algunas de prevención y otras son de recuperación de respuesta. La famosa resiliencia que llamamos todos. Bueno, vamos a ver una de las principales amenazas. El Ramsonware es como el sushi, está de moda y se parece mucho. El sushi significa arroz a vinagrado y viene de la palabra su, que lo tenéis en la pantalla, que es vinagre. Y de si, que es, quitamos si y me si, es un acortamiento que es arroz. Pues, como el sushi, el Ramsonware es lo mismo. Viene de la palabra Ramson y Ware. Ramson es rescate y Ware es el acortamiento de software. Es un programa que pide un rescate a cambio para liberar la información. ¿Vale? El Ramsonware sí existe. ¿Vale? Sí existe. El sushi también. ¿Vale? Y es que estamos ante la segunda mayor pandemia de la historia. Después de la COVID-19, esto es lo que más está impactando ahora mismo en todo el sector público y privado. Son unos ataques muy invasivos y con un gran impacto. De hecho, estudios analizan que podríamos tener una intensidad brutal increchendo del Ramsonware en el 2031. Bueno, ¿cuáles son los principales motivos por los que se ha aumentado este número de ataques últimamente, o los últimos años? No vamos a arrancar Cajute, pero A, hay un business case, hay un negocio detrás de todo esto, hay una industria organizada. Tenemos intensificación del uso de la tecnología a nivel personal y profesional. Cada vez utilizamos más tecnología. La ciudad cada vez está más interconectada. Porque estamos aumentando nuestra superficie de exposición. Ahora mismo podemos trabajar de forma cómoda desde cualquier sitio, desde cualquier dispositivo, desde cualquier ubicación geográfica. Porque desconocemos la amenaza a la que nos estamos enfrentando o porque nos faltan protocolos, pautas y orden. O porque nos falta la F, que es todas las anteriores. ¿Vale? Esto es la motivación por la que se incrementan los ataques de una manera tan exponencial. ¿Os acordáis de la ecuación? Nuestra probabilidad era tres variables. Conocer la amenaza, conocernos a nosotros mismos y conocer lo que la amenaza sabe sobre nosotros, ¿no? Pues vamos al lío. La amenaza, lo que está sucediendo. ¿A quién nos estamos enfrentando? Actores diferentes. Nuestro con Lockbeed o un suceda de Lockbeed. Son así. Este es un grupo desarticulado hace unos años. Se llama Conti. Y es una empresa. En toda su dimensión. Departamento de Recursos Humanos. Programadores. Tester. Administradores de sistemas. Headhunters. Para conseguir talento. Y atraerlos. Una estructura con una cuenta de resultados. Movió 650 millones de euros en el año 2021. Eso sí. Libre de impuestos. No tributa. No hay impuestos de sociedades. Al final es lo que nos estamos encontrando. Fuerte vida, pero exento. Esa estructura trata de materializar de una manera muy eficiente sus costes. Y vamos a ver cuáles son las fases de un ataque. Sabemos lo que buscan. Buscan dinero. Buscan monetizar. ¿Vale? Estas son las seis fases de un ataque. El tres es muerto y el seis enterrado. Vais a ver un número a la derecha con la intensidad. A medida que nos acercamos a estas fases, las cosas se complican. Todo empieza, pues, como todo. Por el principio. Por lo que veis ahí. O bien un usuario o una usuaria que se le engaña a través de una ingeniería social. Todos sabemos que un mal clic lo tiene cualquiera. ¿Vale? Entra por un ataque a la persona. O entra porque la tecnología que manejamos puede tener alguna vulnerabilidad. Tenemos mucha tecnología. Constantemente salen vulnerabilidades todos los días. Y es muy difícil mantenerla actualizada. Incluso a veces imposible. ¿Vale? O a veces la combinación de las dos cosas. Tenemos tecnología que nos protege frente a nuestra navegación en Internet. Frente a correos electrónicos que tratan de impedir que lleguen. Pero alguno llega. Y cuando uno llega, pues, a lo mejor el usuario o la usuaria, ahí, se equivoca y cliquea. ¿Vale? Pero de alguna manera, ellos intentan meter una pierna o una pata dentro de la organización. Y lo van a conseguir por esas dos vías. Ya están dentro. Bueno, no pasa nada. Están dentro. No tienen capacidad de hacer cosas. Pero tienen un usuario o un dispositivo dentro de la red corporativa. Es más fácil para ellos. Tenéis que visualizar como que el ayuntamiento todos los días tiene puertas que abrir y cerrar. Abrir y cerrar. Y un día se le queda algo así. Normal. Vale. Fase dos. Ya buscó esa puerta que un día se quedó a medida de cerrar. Y ahora ellos tienen desventaja. Siempre y cuando tengamos los deberes hechos. Que es que tengamos una monitorización exhaustiva de todas las redes. Por eso, en los planes Nesgen, este año, se impulsó mucho la capacidad de que todos los ayuntamientos de España tengan un centro de operaciones de seguridad. Que son sistemas que monitorizan 24-7 la actividad corporativa de todos sus activos. ¿Qué hacen ellos? En su desventaja, lo que hacen es intentan moverse. Moverse lateralmente por toda la red para observar cosas. Y buscan dónde están vuestros elementos nucleares intensos. Dónde están vuestras copias de seguridad. Dónde están vuestros archivos que os pueden hacer daño en el caso de que los capturen. Datos de policía, datos de servicios sociales con sensibilidad. Entonces hacen los movimientos laterales. Ellos tienen desventaja. Porque están en un medio no conocido y se tienen que mover sin hacer ruido. Por lo tanto, ahí tenemos que aprovechar su debilidad. Ellos pueden entrar, pero dentro están en un medio hostil. ¿Y luego qué hacen? Punto 3, acordaros. Muerto y enterrado. En el momento que consigan esto, se nos complica la existencia. Buscan de alguna manera, no vamos a detallar cómo, porque hoy no toca aquí, la forma de hacerse fuertes. De escalar privilegios, que se llaman. De convertirse en administradores de las máquinas. De ser, o de tener la capacidad que tiene Chisco, pero con mala intención. O sea, tienen la capacidad de administrar, de quitar, de poner. Entonces ahí, ahora mismo, toman el control del ayuntamiento. En ese punto, en el que nos encontramos, es como en esta carretera de Francia. Que es una carretera que sube la marea y cuando sube la marea, pues se tapan todo. Se tapan las señales, ahí ya el rumbo se complica. Tienen la capacidad de mover cada vía, para donde quieren. Bueno, ¿qué van a hacer luego? Cogen persistencia. Persistencia es intentar dejar artefactos dentro de la red corporativa, para que, aunque tú cambies las credenciales y TRSTs y TRSTs, ciertas cosas, puedan volver a conectarse. Imagínate que entran en tu casa, dejan cámaras, y tú mañana tienes que volver a tu casa y saber que no hay ninguna cámara en ningún sitio por ninguna esquina. Es complicado. A veces el mejor momento para recuperarse es un Big Bang. Es decir, pues me voy a otra casa, y ya sé que en esa casa ya no hay nada. O sea, que es complicado, por eso es lento, porque hay que ser muy meticuloso, porque si no, volvemos a la casilla de salida. Bien, ahí es lo que hacen, ¿vale? Coger con persistencia, y lo que podrían hacer es lo que veis en la pantalla, que es desde una estación remota, manejar el ordenador sin conectarse. Se pueden manipular cosas dentro de los ayuntamientos sin volver a hacer login. Porque aunque cambien las credenciales, se puede manejar con los que se llaman un command and control. Bueno, siguiente punto que suelen hacer. Lo pueden hacer, no lo pueden hacer, dependerá, y es filtrar. Esfiltran, cogen la información, y se la empaquetan, y se la llevan. Se la llevan, porque luego negocian con fuerza, ¿no? Pues eso es lo que suele pasar. Y ahí, lo que van a buscar también, luego, es borrar sus huellas. Para que tú luego no puedas ver exactamente lo que han hecho, o lo que han dejado de hacer. Piensa que ese día, cuando hacen esto, tú no estás al lado de ellos. Con lo cual aquí, en ese concepto, son hipótesis. Creo que, puede que, por las volumetrías, pero no tienes la certeza absoluta de lo que han hecho. Y por último, lo que hacen es, si te cogen las copias de seguridad y te las pueden cepillar, te las borran. Porque ya no tendrás la capacidad de restaurarte. Y ahí sí es que no estarás dispuesto, posiblemente, a pagar por ello. Aunque una administración pública, si le decimos a nuestro interventor que hay que pagar en bitcoins, fibrila, porque la factura no va a subir por face. ¿Vale? Hecho. Pero lo que hacen es, detonan el ransomware, intentando borrar todas las huellas y dejándote contra la esquina, porque no tienes la información, o van a intentarlo para recuperarlo, e incluso pueden llegar a tener en su haber una arma de negociación, que es información corporativa, que se pueden haber llevado. Y esos son los seis pasos. Aquí estaríamos muertos y enterrados. ¿Vale? En el caso de Calviá, no se materializaron todos los pasos del 3 al 6, porque había bastantes medidas de seguridad para hacer recuperación. Importante, quizás no estén buscando algo concreto en Calviá, ¿vale? No será un ataque dirigido, con casi total seguridad. Puede que seamos un objetivo intermedio. Tenemos que esforzarnos siempre en proteger lo que llamamos los flancos débiles, que son personas, que no tenemos todos los conocimientos técnicos, pero sí es verdad que somos a los que van a atacar. Tecnología y errores de la configuración. Esfiltración es igual a que lo que se va no vuelve, te podrás recuperar, pero el dato que marchó no va a volver nunca, y ellos van a hacer este efecto con toda la información. Se encargarán de monetizarla, la clasificarán, correos, tarjetas de crédito, lo que sea. Los malos hacen todo esto y luego lo pondrán en un mercado que alguien estará dispuesto a pagar por ellos. Todas las personas que estamos aquí somos potenciales objetivos, porque en nuestra casa siempre hay cosas interesantes. Tendremos tarjetas de crédito, contraseñas, correos electrónicos de otros compañeros a los cuales un día alguien lo puede comprar y hacer ataques de ingeniería social, o las fotos de tus hijos, que también, por desgracia, tienen un precio en un mercado. O sea, que no penséis que esto es, no, esto es, todos tenemos capacidad para que lo que tengamos almacenado, alguien lo despiece y lo monetice. Funciona así. Pagar o no pagar, está claro que no podemos pagar, pero está claro que si siguen atacando es porque alguien estará pagando. Entonces, los que pagan son los que están en esa cuerda. Una empresa, a lo mejor, imagínate que no tiene nada ya para donde agarrarse y lo único que le queda es pagar o cerrar. Es donde te quieren poner, en esas cuerdas, en esa situación donde te lo lleven todo, te extorsionen con publicación y no puedes recuperarte porque no tengas ni copias de seguridad. Evidentemente ahí es la situación a donde te quieren llevar, por eso hay que protegerse en diferentes capas. Pueden entrar, pero no tienen por qué, te pueden matar, pero no te tienen por qué enterrar. ¿Vale? Los del 3, 4, 5 y 6. Situación actual que se va, bueno, se va compensando, pero aquí estamos unos, ahí están los otros, ¿no? Avanzados, conectados y nosotros estamos poco a poco en esas etapas tempranas de las administraciones públicas, protegiéndonos con, bueno, a veces pues con arcos y con flechas. Tenemos que invertir en seguridad si queremos transformarnos digitalmente. Así funcionan ellos, son fotos simuladas, evidentemente, pero aquellos actores que empiezan con la fase 1 no son los mismos que siguen en la fase 6. Hay gente especializada en robar credenciales y ponerlas a la venta para que otros las compren y entren en sus sistemas. Hay otros que hacen pequeñas piezas de software, ransomware, ese malware, para que otros sin muchos conocimientos lo detonen dentro de las redes. Por lo tanto, ellos son especializados y muy coordinados, para que todo vaya muy rápido, que haya economía de escala. Están muy, muy conectados. Por eso os digo lo de las arcos y las flechas y la profesionalización del sector. Así funcionan y así lo hacen tan rápido, ¿vale? Bueno, pues ya conocemos a quién nos enfrentamos. Grupos de delincuencia organizada, con cierta madurez tecnológica, especializados y totalmente conectados para buscar una finalidad, que es monetizar sus esfuerzos. Segundo punto, conocer los flancos débiles. Entonces, ¿de qué se trata en este punto? Pues bueno, que sepamos lo que hay, que tengamos un inventario absoluto de todos los activos que tengamos en la organización, información, servicios, que los miramos para saber si están bien en el tiempo. Hay que hacer auditoría. El concepto de auditoría periódica es muy necesario para saber si están bien configurados y que podamos priorizar, sobre todo, para dimensionarnos bien y anticiparnos a un golpe. O sea que el inventario es básico, la auditoría es básico, lo que se llama la vigilancia continua en términos del esquema nacional de seguridad. Que básicamente viene a hacer eso. Hay que intentar buscar cuál es tu mayor exposición y protegerla bien para cuando pueda llegar el golpe. Por lo tanto, las medidas de seguridad también tenemos que enfocarlas a que el golpe va a llegar. Tenemos que acostumbrarnos a que los golpes puedan llegar y que sacamos ilesos de los mayores golpes que nos lleguen. Pero es importante también preparar las organizaciones para estas situaciones. Y luego tendremos el concepto de postura de seguridad. Ese que es un concepto que viene desarrollado en el esquema nacional de seguridad, que es tu posición, tu permisividad. Ahora mismo en los ayuntamientos hemos hecho una cierta permisividad a la hora de hacer teletrabajo y la hemos mantenido en el tiempo. Ya nos podemos conectar desde cualquier sitio, a cualquier hora, por las tardes, por las noches. Tienes una postura muy débil. Hay que poner un poco de refuerzo. Hoy el ayuntamiento tiene una postura fuerte, demasiado intensa. ¿Por qué? Porque está en un proceso de contingencia. Ahora mismo seguramente veréis que hay muchas restricciones a la hora de navegar, de poder acceder. Bueno, porque está en una postura fuerte para recuperarse. Cuando esté recuperado, sin bajar la guardia, a lo mejor flexibiliza un poco para que estemos todos trabajando en un equilibrio. Pero no será como antes, sino que habrá una mayor intensificación de medidas, porque así lo dice el riesgo que tenemos hoy en todas las administraciones públicas. Conocemos la amenaza, ya nos conocemos a nosotros mismos, nos hacemos inventario, nos ponemos una postura en las reglas del juego, lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer. La comodidad, eso de dormir por las noches tranquilos implica que por el día igual tenemos que estar un poco más incómodos. Hay que entender que tenemos que tener ciertas garantías, ciertas medidas y ya lo que nos quedaría es anticiparnos. Si pudiéramos saber que nos van a atacar, pues podríamos poner un pequeño crema en los sitios que estamos expuestos. Todo esto, recordad que hay que hacerlo acorde al tamaño, al nivel de riesgo y de manera progresiva. Pues esto es lo que habíamos visto, esto es lo que pasa en la dark web. En esos sitios donde se compran tarjetas de crédito, carnes de conducir, tus contaseñas de Netflix para verlo de manera compartida. Todo eso tiene un valor, un precio y estas son las que hemos encontrado en el Ayuntamiento de Calvián en los últimos meses. Las hemos tapado porque lo que nos suma resta, aquí están las contraseñas de alguien y aquí están las direcciones de correo electrónico donde están almacenadas. Llama la atención el concepto de esta columna. Mirad, cuando pone botnet quiere decir que esos usuarios se estarán conectando desde sus equipos no corporativos y están infectados. Posiblemente esos usuarios tengan algo en su interior que le estén cogiendo las contraseñas, las del Ayuntamiento y las que tengan apuntadas en su navegador o en su sistema no adecuado. Hay gran parte de equipos a nivel de España infectados por las malas praxis que tenemos que hoy las vamos a ver algunas de ellas a lo largo de la jornada. O sea que hay muchos equipos que están infectados. Por eso poco a poco hay que ser consciente y conocedor de todos estos riesgos porque si somos conocedores de los mismos los podemos mitigar evitando unas malas praxis o poniendo algún tipo de medida. Pero es como funcionan. Si los equipos están infectados para ellos es todo más fácil. Si queréis jugarlo por la tarde a casa de la que vais, vais a esta página, have a been found it, y ponéis ahí vuestra dirección de Gmail o lo que sea. Y os va a decir si esa dirección de correo que habéis utilizado para apuntaros a algún tipo de página como en LinkedIn o en Facebook un día fue vulnerada y vuestras credenciales son conocidas. Y si estáis reutilizando las mismas credenciales en otras páginas no solo estarán entrando en esa sino que en otras todas. Y si queremos mitigarlo cambiamos la credencial por una robusta y activamos el doble factor de autenticación. Para combinar algo que tú sabes con algo que tú tienes. Como la banca hizo hace muchos años y nos pide cuando hacemos transferencias. Hay que hacerlo. Hay que converger. Y cuando el Ayuntamiento de Calviá lo ponga, que ya tiene parte puesta, y lo intensifique en el login local, en el inicio de sesión, lo que estará haciendo es mitigar los riesgos que sabemos que existen, como ha hecho otros sectores hace muchos años como la banca o el sector asegurador. Porque ellos también han estado aquí, han superado esas fases y ahora estamos aquí nosotros. Hay que superar esta fase. De eso se trata, de la mejora continua, de la madurez. Bueno, ya hemos visto un poco de contexto, ya sabemos cómo operan, ya conocemos las tres variables de la ecuación y vamos a ver un poco cómo se navega en una gestión de una cibercrisis, ¿no? O de un ciberincidente que se puede convertir en una crisis, que es diferente, fuera de cómo se gestione. Esto es lo que hay. Ya que os voy a contar a estas alturas que no sepáis. Es como una olla a presión. ¿Por qué? Porque tenéis que restaurar todo, es una situación donde no estamos acostumbrados a estar aquí y cuando llega un incidente y te dicen que el tiempo medio de salir del incidente está entre dos y cuatro meses, se te hace cuesta arriba. Pero es la realidad, es lo que hay. Ayuntamiento se bloquea. Volvemos un poco al papel. ¿Qué os voy a contar? Volvemos, ¿por qué? Porque la tecnología no existe, no está disponible. Y además no podemos restaurarla porque si se restaura en el punto anterior estamos igual que antes. Hay que restaurarla con mayor seguridad y porque no sabemos si han dejado artefacios en toda la red. En este momento, si entramos aquí, salir cuesta tiempo y paciencia. Siempre que se hace una copia de seguridad, hasta que se hace la siguiente copia de seguridad, hay una ventana de tiempo que esos datos nos vas a perder. Cinco horas, seis, siete, pero siempre se pierde algo de información. Hay ayuntamientos que han perdido meses de información, no es el caso. Todo lo que es privado podría ser público, complicado, es un impacto, podría, no tiene por qué. Y pueden salir documentos comprometidos a luz, como siempre. Fases tradicionales, contener, detectar, mitigar, recuperar y prevenir lecciones aprendidas. Siempre que hay una amenaza, de forma informal, tiramos el cable. Tirar el cable quiere decir aislamiento. Por eso muchas veces no es que todos los sistemas estén afectados, sino que se tienen que desconectar para poder ser analizados. Entonces, sí que hay un fallo de disponibilidad, hay una disrupción del servicio, porque las cosas dejan de funcionar, no porque puedan estar afectadas, sino porque hay que ver si están afectadas. Algunas lo estaban y otros no lo estaban, pero dejan de estar disponibles. Es lo que se llama contener. Luego allá se ponen una serie de sistemas para ir poco a poco analizándolos, y cuando están bien, pasando una red que llamamos sucia a una limpia. Es decir, todos los equipos se entienden que están comprometidos, hasta que se revisan y se van pasando uno a uno. Entonces, se va detectando la amenaza. ¿Qué es detectar la amenaza? Pues bueno, caracterizar, sabemos quién es, quién ha sido el actor de la amenaza, el lockbit, una variante de lockbit, lo que sea. Sabemos quién nos ha atacado. Y un equipo empieza a analizar toda esta parte, de la parte de forense, de analizar qué ha hecho, cuál es el impacto, cómo se ha movido, por qué ha entrado. Y otro equipo, en paralelo, y aquí es donde fuertemente trabaja el ayuntamiento, es recuperar, recuperar y restaurar, e incluso instalar de cero, pero con mayores garantías de seguridad, ¿vale? Y eso es muy costoso en tiempo. Entonces, son dos fases que van creciendo en paralelo. Un equipo investiga y otro va restaurando. Y se van liberando a través del comité de crisis con un triaje. Claro, el triaje quiere decir que uno va antes y otro va después. Hay que ponerlos en orden. Entonces, hay un criterio para decir, creemos que es más impactante tener ese servicio no publicado y se van levantando con el tiempo, ¿vale? Se van recuperando los servicios y al final llegamos a un punto donde estamos hoy aquí, que yo creo que es un gran ejercicio de transparencia por parte del ayuntamiento. Muy pocos ayuntamientos hacen este tipo de jornadas, de comunicar a todo su personal qué ha pasado, e incluso abrir unas jornadas abiertas para que otras administraciones públicas puedan conocer cómo se vive un incidente y de esas lecciones aprendidas, cómo podemos evitarlo. Porque la ley de Pareto funciona muy bien y estamos en el 20-80. Si el 20% de las medidas de seguridad se implementan bien, podemos cubrir el 80% de los riesgos. Y gran parte de las cosas que han pasado aquí pueden pasar en otros sitios y a lo mejor otros compañeros se pueden dar cuenta de qué cosas tienen que implementar para evitar llegar a este tiempo de dos a cuatro meses, ¿vale? Hay que trabajar en manera preventiva siempre que se pueda. Sabiendo que esto es cómo conducir, aquí vas a acabar siempre. El que hace muchos kilómetros un día tiene un accidente, hay que verlo así. ¿En qué fallamos? No técnico, ¿eh? No valemos un plano técnico y esto es lo común. Primar la comodidad. Eso del doble factor de autenticación es un rollo, ¿ya? Pero es que tus contraseñas se venden en Internet. Y hay malas praxis. Y las compartimos, las reutilizamos, es lo que hay. Tenemos a veces muchos privilegios. Si tenemos muchos privilegios, si no hacemos una buena política de roles y responsabilidades y de decir quién accede a qué en cada momento, el día que alguien suplante la entidad de un usuario, si tiene excesos privilegios, ve muchas cosas. Hay que ser finos en ese punto de configuración. No hacemos auditoría continua a nivel tecnológico, no nos auditamos, la tecnología no es estática. La tecnología se va configurando, mañana hay vulnerabilidades, se dejan de publicar. Ir a vuestra casa hoy por la tarde y mirar en vuestro sistema operativo si hay actualizaciones críticas pendientes o en vuestro navegador. Eso quiere decir que igual son vulnerables y hay que actualizarlo. Pues el ayuntamiento tiene que hacer análisis periódicos o lo que se llama auditoría continua. Cadena de suministro. Podemos ser muy robustos o robustas, pero un proveedor no. Por lo tanto, en los procesos de contratación pública hay que exigir al tercero que venga con tantas medidas de seguridad como tenemos que tener nosotros porque compartimos. Da igual que venga con su pieza y la coloque dentro, como que tengas tu información y la coloques fuera en su pieza de hardware. Cuando nos llevamos las cosas a un cloud, ese cloud tiene que tener garantías o cuando vienen y nos instalan cosas dentro, esas cosas tienen que tener ciertas garantías de seguridad. Nos falta entrenamiento, resiliencia, nos faltan simulacros. El Banco Central Europeo está convocando a toda la banca para hacer simulacros de seguridad, de crisis. Para acostumbrarnos a estas situaciones, de cómo nos tenemos que convocar, de tener protocolos de actuación, de tener comunicados al exterior. Todo eso hay que acostumbrarse a tener accidentes o incidentes para salir lo más ilesos posibles. Eso es importante. A veces pensáis que la seguridad no va con nosotros, que es un tema de la tecnología. No, esto es tecnología. Ya veis que hay muchos riesgos que son nuestros. En las malas praxis, todo esto muchas veces lo podemos evitar. A lo mejor llega un correo sospechoso y ¿qué hacemos? Nos ponemos de perfil. Habrá que comunicarlo al departamento de nuevas tecnologías para ver si ese correo ha llegado a muchas personas porque a lo mejor es un ataque. O sea que tenemos que estar implicados y saber que la seguridad es cuestión de todas las personas. Cada uno de nuestros roles. No entendemos el concepto de ataque de oportunidades objetivos. Pensamos que ¿quién va a venir a atacarnos a nosotros o a mi vida personal? Lo que os decía. Ese pequeño cerdo que teníamos que se va automáticamente a monetizar. Siempre hay cosas importantes. O podemos ser un elemento de paso. Muchas veces a las grandes entidades, una vez fue un caso en Airbus, no se atacó a Airbus, sino que se tocó a un proveedor que se conectaba en remoto a través de Airbus. Entonces, si al final la seguridad hace ese eslabón más débil, buscarán cuáles son los eslabones más débiles para llegar a nosotros. Teletrabajo, lo que nosotros llamamos asilvestrado. O sea, lo que nunca se pudo hacer en pandemia, se permitió todo. Bueno, es entendible. Al final había que trabajar. Pero es que ya no, ya no hay pandemia y se han quedado malas praxis. Hay que regularlo. Las famosas normas de uso, ¿no? Que tienen que llegar al ayuntamiento. Regular los medios que ponen a disposición las entidades públicas a disposición de los trabajadores para el desempeño y sus funciones, con sus conductas permitidas y no permitidas. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Pues eso es importante. Acceso a equipos personales comprometidos. Hay que tener cuidado. Ahora estamos en contingencia, pero cuando pase la contingencia sabemos que, además lo dicen los estudios, gran parte de los equipos personales están comprometidos porque tenemos malas praxis. Entonces hay que tener cuidado y a lo mejor no podemos permitir ciertos comportamientos después de la contingencia, ¿vale? Acceso remoto sin 2FA. Eso es inaceptable. No podéis acceder a ningún sistema utilizando un medio no confiable como es Internet sin doble factor de autenticación. Usuario, contraseña y algo más, ¿vale? Como la banca. Permisibilidad en los dispositivos USB que tienen sus riesgos. Falta de postura de seguridad. Yo sé que es muy cómodo conectarse a los sistemas el fin de semana, pero es que a lo mejor la gente a veces piensa que es que yo no puedo... ¿Y si necesito conectarme un día al año? Bueno, ya, pero los malos es donde se van a estar conectados todos los días, ¿vale? Al final, si no es necesario que te conectes por las noches, a lo mejor el ayuntamiento de noche tiene que tener una postura más conservadora. Al final, si lo dejamos todo abierto, para los buenos y para los malos. No entender que el móvil es un ordenador es importante, ¿eh? Fijaros que ahora va a salir el DNI electrónico, lo vamos a poder llevar en nuestro dispositivo móvil, junto con el carnet de conducir, junto con toda la información económico-financiera. Al final, estamos concentrando mucha información en el dispositivo móvil. Los móviles tenemos que protegerlos igual que protegemos los equipos. Y normalmente no se hace así, porque en el móvil es el usuario quien decide instalar una aplicación o dejar de instalarla, ¿no? Porque vosotros seguro que en los ordenadores corporativos no podéis instalar los programas que... Y en el móvil, sí. Esa permisividad acabar en un riesgo en dispositivos móviles. Solo que el móvil habrá que ponerle foco poco a poco. No trabajar el riesgo humano. Hay riesgos tecnológicos y riesgos en personas. Al final, van a ir a por el sabor más débil de la cadena. Van a atacar posiblemente a personas no TIC, no del área TI, más que del área TI, porque tienen más facilidad, ¿no?, de engañarnos. Y luego a veces dejamos cosas como los equipos entendidos por las tardes, que igual no lo vemos relevante, pero después de un incidente, todo eso se propaga. Y no es lo mismo tener que restaurar 10 equipos que 400. Los cifran. Al margen que consumen y demás, ¿no? Por otros aspectos ambientales que habría que tener en cuenta. Y ante estas situaciones, ya no hay ideología. Esto es todos unidos. Porque aquí hay los buenos y los malos, pero los de verdad. Los que nos atacan, los que tratan de bloquearnos, dejarnos en ese punto para la extorsión, y los que tratamos de defender. Y nosotros, todas las empresas que estamos en el lado de la protección, tenemos la obligación de intercambiar indicadores de compromiso, de ataques, en otras administraciones públicas, cuando los detectamos aquí, de manera anónima, para que otros no puedan atacar. Si sabemos cómo han atacado en el Ayuntamiento de Calviar, tenemos que protegerlos. Y entre otras empresas, aunque sean de la competencia, en ese momento también dejan de ser de la competencia, y nos protegemos intercambiando información, como lo hacen los malos, que se intercambia mucho la información. Eso se llama en España la red nacional de SOC. Que todos los que monitorizamos a las admisiones públicas, intercambiamos información de los ataques para que no ataquen a otras admisiones públicas. Por otro lado, ante estas amenazas, los buenos y los malos se intercambian. Los papeles, y ya no somos tantos unos como los otros. Vale, que no es la única amenaza. Hemos hablado de muchas. Luego ya están los típicos fraudes de que llega alguien, cambia la factura de un proveedor, como le pasó a un ayuntamiento, y pagó por las luces de Navidad un millón de euros a quien no procedía. Hay un montón de fraudes. Hace sus indebidos, incumplir el RGPD. Hoy hablamos de uno en concreto, el del SUSI barra Ramsomware. Ese programa que entra, se instala, bloquea, cifra y pide rescate a cambio. Pero hay muchos más riesgos. O hay muchos más amenazas. Vale, pues, ¿qué nos queda? Bueno, pues, pensar y esto tiene solución. Pues yo creo que sí, sí que la tiene. Y está escrita. Ya está. El 156 de la ley 40, ley muy importante de cumplimiento de las asignaciones públicas, 6940, dice que tenemos que implantar medidas de seguridad. Se llama esquema nacional de seguridad. Ya se desarrolló en el año 2010. 3 barra 2010. Modificado el 951 del 2015 y actualizado en el 311 del año 2022. Y ahí lo que dice que las asignaciones públicas tienen que implantar seguridad y tienen que certificarse. Aquellos famosos preguntas, decimos, ¿cuántos ayuntamientos en España están certificados? Muy pocos. Hay que meter, hay que pasar de preocuparse a ocuparse. Simplemente es eso. Nos empezamos a ocupar y todas las cosas estas empezaron a bajar. Hay que establecer, pues bueno, un conjunto de normas, reglas, procedimientos para implantar seguridad. Hay que hacer una política corporativa. ¿Qué es la política corporativa? El compromiso de la alta dirección. Que no es poco. Que no es poco. Negro sobre blanco. Voy a implantar seguridad. Voy a dedicarme, o voy a dedicar recursos a esto porque me ocupa. Al final, los recursos son limitados. No podemos ocuparnos de todo. Nunca nos ocupamos mucho de la seguridad en el sector público. Ahora hay que ocuparse porque el riesgo es alto. La política, que es fácil porque hay un decreto y te dice lo que tiene que tener. Al final, el texto es lo de menos, ya que es el compromiso firmado. Pues lo que tiene que hacerse es ir desarrollándose con normativa que se difunde a todas las personas. Y vamos a ver unos ejemplos de la futura normativa que va a llegar aquí en el Ayuntamiento de Calidad para que sepáis un poco de en qué punto viene. Luego tiene que haber procedimientos que dice de cómo se hacen las cosas y quién lo tiene que hacer. Muy de la parte de operación, de sistemas, de informática. Instrucciones técnicas que lo detallan de una manera muy minuciosa. Y luego tiene que haber registros para ver que es verdad que el procedimiento se cumple y lo tenemos ahí evidenciado. Si hay que hacer copias de seguridad cada semana, tenemos que saber un sitio donde están hechas cada semana. Hay que evidenciarlo. Y luego tiene que haber indicadores de cumplimiento para hacer la mejora continua. Eso es lo que tenemos que o lo que tienen que hacer todas las empresas públicas. Bien, entonces vamos a ver para ir avanzando esta pequeña norma que va a llegar y que al final pues lo que va a hacer es creando unas reglas del juego para ayudarnos a saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿Vale? La vamos a ver de una manera muy sucinta con algunos riesgos y sin mucho detalle. Pero así os anticipo lo que va a llegar que yo creo que es interesante. Lo más importante ¿qué objetivo persigue una norma de usos? Ya se puede aprobar como bueno, como el ordenamiento interno de la casa pues un reglamento, una norma, eso es lo de menos. Pero busca esto. Busca ayudarnos a evitar problemas y nos indica cómo tenemos que trabajar de forma segura. Eso está bien. Pero claro, cuando lleguen las medidas de seguridad hay que acogerlas de forma positiva. Es que viene el doble factor de indicación. Es que si no viene volvemos aquí dentro de unos meses y tenemos que estar hablando otra vez de el Ramson, etc, etc. ¿Vale? Podemos decir cosas que a veces nos da miedo. A veces la seguridad 100% no existe. Bueno, ya. Entonces, vaya... Los coches son seguros. Bueno, son seguros con las garantías, con la SNCAP, tiene una serie de... Lo que no son seguros son los viajes. Bueno, y cuando se implante en seguridad lo intento seguro. Lo que pasa es que estamos continuamente viajando y un día podemos hacer un accidente de coche. Por eso hay ITVs para intentar ver que hay ciertas garantías del coche que cada poco se revisan, que las gomas sean suficientemente... Que tengan 16 milímetros y luego están los hábitos. Y luego están las condiciones meteorológicas que hacen que un accidente sea más probable. Hoy llueve mucho. Hoy llueve mucho, metafóricamente. Entonces, bueno, tenemos que tener más precaución. Por lo tanto, sí podemos decir que el ayuntamiento es seguro y muchas organizaciones lo son, sin prejuicio de que eso no quiere decir que un día pueden ya tener un accidente o un incidente. ¿Vale? O sea que sí podemos meter seguridad. ¿A quién le resulta de aplicación la norma? Ámbito subjetivo y objetivo. Pues bien, pues a todas las entidades que conforman Calvián. Da igual la forma jurídica en la que os organicéis. Fundaciones, patronatos, sociedades... Tiene que ser el concepto de Calvián. Nos tiene que afectar a Calvián 2000, el IME... Todas las organizaciones y en personas, a todas las personas que trabajan en Calvián con independencia que estén en los grupos políticos, en el equipo de gobierno, en la oposición, funcionario, laboral, un proveedor que se conecta en remoto, personal en prácticas, becarios... A todas las personas que forman parte de esa red corporativa les tiene que aplicar esa norma de usos. Y luego, hay cosas que tenemos que entender porque luego regulará lo que se puede hacer con la información o se puede dejar de hacer y la culpa no es ni nuestra ni vuestra sino que la tienen los lenguajes que utiliza el sistema operativo. Claro, es que mi PC ni es mi ni es PC y tampoco son tus documentos. Será el PC corporativo que pone a disposición el ayuntamiento para el desempeño de tus funciones y será la información corporativa para la tramitación de los expedientes y el dato, tal y como dice el Tribunal Constitucional 292 del año 2000, si es de carácter personal, será del ciudadano. Y se llama autodeterminación informativa. ¿Vale? Bueno, como venimos con este sesgo, pues todo es tuyo, pues tampoco es nuestro, sino que es de quien le corresponde. Se hablará de por qué no podemos instalar software, normal, porque al final nosotros conducimos un vehículo, es como el coche y el mecánico. Bueno, si quieres te anticipas un poco a cosas y puedes hacer una revisión, pero cuando el vehículo lo llevas a un taller oficial, pues la tecnología, tienes un servicio de TI que es el que se encarga de dártela para que funcione pero no de administrarla. Y además porque te puedes meter en problemas. ¿Os acordáis cuando os dije que gran parte de los equipos personales están infectados? Os voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas personas de las que estamos aquí y no hace falta que levantemos la mano? ¿Alguna vez hemos instalado un programa en casa que en un sitio vale dinero y en otro sitio el mismo programa no vale dinero? Piratilla, ¿no? ¿Alguna vez lo habremos hecho? Seguramente sí, ¿no? Y pensáis que eso es bueno es malo muy bueno muy malo es como un huevo kinder viene con sorpresa es así porque tú cuando vas al médico y te receta algo ¿dónde te compras el medicamento? En la farmacia porque es de confianza porque esperas que cuando te lo ingestas en el cuerpo el resultado sea el esperado en el prospecto y en lo que te dijo en facultativo, ¿no? Pues esto es lo mismo cuando tú instalas algo en un ordenador confías en el fabricante que ha instalado algo para que haga lo que dice que va a hacer y si te lo bajas en una página negra con la tela de huevo verde que te dice que este software hace esto y no es el original malo será que no haga lo otro viene ahí ¿vale? O sea que ese es uno de los motivos por los que gran parte de nuestros equipos personales estarán infectados porque a lo mejor no somos conscientes de que estamos ingestando o instalando archivos que no son de confianza o programas que no son de confianza y eso es lo que muchas veces suele pasar los famosos keyloggers ¿no? que al final tú instalas algo tu adobe lo que sea ¿vale? y a lo mejor aparte de recibir ese programa que tú crees que ya está a lo mejor se te instala un keylogger que lo que hace es que te guarda las teclas cuando tú las pulsas tú las guardas las guardas las guardas y luego se la envían a otro entonces si conectas al banco pues sabes usuario la contraseña etc, etc ¿vale? por eso muchas veces cuando te conoces algunos bancos en vez de cuando pones usuario y contraseña en vez de salir la contraseña para escribirla tú sale un teclado en la pantalla no sé si alguno os pasó ¿por qué? es más incómodo sí, pero claro si tú tuvieses un keylogger instalado no te guardas las contraseñas si no haces clic con el ratón son medidas que mitigan ciertos riesgos el ayuntamiento de Calviá irá incorporando medidas para mitigar ciertos riesgos si las entendemos todas las personas las establecemos mejor ¿vale? por eso es muy bueno los ejercicios de divulgación de las normas ¿os acordáis que decíamos en el en el Cajut ¿dónde guardamos las contraseñas? en la libretilla y decíamos pues bueno podemos instalarla en un gestor de contraseñas eso suena bien ¿no? gestor de contraseñas será un programa que gestiona contraseñas y ahora os digo y ahora os digo por la tarde cuando lleguéis a casa usar ese gestor de contraseñas se llama Kipas es un sitio adecuado para meter vuestras contraseñas personales yo creo que lo es y lo vais a buscar ponéis Kipas y os salen muchos uno y otro por ejemplo el de la izquierda y el de la derecha ¿cuál os gusta más? el de la izquierda es Kipas.info y el de la derecha es Kipas.com este es más bonito este es más bonito porque tenéis que elegir la pastilla hay que elegir ¿no? pues resulta que de todos los que os salen la mayoría son malware ¿qué mejor cosa que instalarte un malware en el gestor de contraseñas? parece una buena idea para los actores de la amenaza ¿no? por eso en el caso de las administraciones públicas lo tenéis más fácil porque no tenéis que elegir ya os viene dado ¿vale? las medidas tienen que venir dadas no podemos nosotros tener esa capacidad pues yo me instalo uno pues bueno hay que tener cuidado con lo que instala y con lo que se deja de instalar en la norma se hablará de los riesgos de los USB porque los USB tienen capacidades porque tienen algunos riesgos de amenaza eléctrica menos conocidos aquí que lo enchufas y te tuesta un PC puede ser o que cuando metes algo pues a lo mejor que viene un ciudadano con el USB porque a lo mejor tiene que traer un volumen muy elevado de información muy típico en urbanismo y demás pues vamos a meter una pieza no controlada en un sitio controlado lo descontrolamos ¿vale? entonces hay ciertos aparatos o instrumentos para poder hacer todo eso pero tenemos que entender que es que es porque hay un riesgo aparte de que la Wikipedia entra en un lápiz USB de 9,7 gigas es decir que el USB es pequeñamente grande ¿vale? en una cosa así te entra todo el ayuntamiento o que cuando tienes un USB meto información se la ve a alguien la recibe la borra y se la devuelve a alguien ese otro alguien puede ver lo que ha borrado reglas del juego entonces hay instrumentos para intercambiar la información más eficaces o más eficientes que los USB bueno si ustedes alguien llegara un día y le dirá además es muy bien es como los las VHS o los DVD nadie tiene en casa esas cosas ¿no? pues hay maneras de intercambiar información mucho más eficaz y eficiente que los USB y luego pasan esas noticias de esto mira es el 27 de febrero del 2024 ¿no? pues que un ayuntamiento en Francia pues se derrobó la información pues con información sensible de los juegos de París al final el USB está descontrolado hay que tener cuidado con ese tipo de dispositivos luego hay lo tradicional que la norma también vendrá pues que dice que el 57% de los oficinistas admite haber perdido documentos a la impresora y os aseguro que la impresora no se come los documentos ¿no? pues al final quedan desasistidos esos conceptos de impresión por copia por usuario que dicen oye pues yo imprimo y hasta que no llego me acerco a la impresora no le doy el código y no sale el documento es un mal rollo ya ya pero es que te mitiga el riesgo ¿no? de que tú igual le das imprimir imprimir y no sabes ni dónde estás imprimiendo por eso muchas de las medidas no son ajenas a nuestra actividad hay algunas que sí pero otras que no lo que pasa cuando vengan tenemos que estar un poco alineados identificación y control de acceso cada persona tiene que acceder exclusivamente a lo necesario cuando una persona viene al ayuntamiento se le da un usuario una contraseña y se le dice que puede hacer o dejar de hacer internet correo y cuando se va se lo tiene que quitar hay que conectar muy bien el área de recursos humanos con el área de tecnología porque si la gente se va al ayuntamiento tendríamos que revocarle los permisos ¿y cómo nos identificamos? porque decíamos usuario y contraseña y aquí nos tenemos que pedir disculpas no nosotros sino en general él el padre de la contraseña ¿vale? es el autor ¿vale? es Fernando Fernando este hombre en el año 1961 tuvo una buena idea proteger las cosas de alguna forma usuario y contraseña pero también reconoce y ahora ya falleció hace unos pocos años de que en este contexto nuevo donde nos relacionamos donde hay medios no confiables donde está internet ya no parece una buena opción ¿vale? es una opción que tiene que complementarse algo que tú sabes con algo que tú tienes y algo que tú eres contraseña un token tu móvil un SMS o biometría aunque hoy la biometría ya sabéis que en materia de protección de datos es tan poco cuestionada ¿no? pero hay que intentar reforzar los mecanismos por esto mirad contraseñas simples las reutilizamos las almacenamos en texto plano o en navegadores que es lo mismo las compartimos con los compañeros cuando nos vamos de vacaciones cuando tengo que hacer algo y generamos las contraseñas en base a patrones porque a ver cómo generamos 50 tipos de contraseñas para 50 aplicaciones diferentes y se cambian cada 3 meses esto no pinta bien y lo de la derecha es un estudio que no es de jadez que vengamos con el estudio del año 2016 porque es igual al 2023 publicado que te dice cuáles son las peores contraseñas publicadas y utilizadas lo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lo de QWERTY 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 es muy sofisticada cógete la Q y déjate caer mira el teclado Q, W, QWERTY bueno aquí lo apunto ahí esto es lo que te dice ahora mismo y ojo eh no oímos el concepto de computación cuántica que entonces ya nos cargamos la tabla del tirón una contraseña de hecho caracteres con números minúsculas mayúsculas combinaciones signos de puntuación esto es el tiempo que tienes de protección por fuerza bruta que quiere decir que cuando un sistema se lance por combinatoria 0, 0, 0, 0, 0, 1 todas las combinaciones aguantas 8 horas no parece un tiempo razonable dice bueno no te preocupes vete bajando oye aquí es razonable pero esto es un infierno eh es un infierno que esto hay que en diferentes contraseñas cambiarla tal entonces lo de la cuadratura del círculo ¿no? si meto una contraseña nueva y yo soy totalmente insegura me parece a mi que no me voy a acordar y si no me voy a acordar ya no voy a ser segura pero ojo eh este yo no solución bueno hay que vivir en un modelo de transición hoy tenemos lo que os voy a decir y dentro de unos años hay que llegar a ese modelo que vamos a llegar ¿vale? hay que vivir con el binomio de vale las contraseñas en un gestor de contraseñas ahí se almacenan bien yo tengo un montón de ellas allí no las recuerdo pero es que tampoco las tengo que recordar conozco una la ventana de gestor de contraseñas y es en cara de ponerme la contraseña en muchos sitios robustas me las cambia ¿vale? yo me conozco una página y le inyecta la contraseña que está almacenada y luego me pide un segundo factor de autenticación que viene a ser más o menos esto y el que no quiera poner el móvil pues que será una llave USB o lo que sea pero es algo que tú sabes en un sitio que tiene que estar con algo que tú tienes porque si te roban el móvil es verdad que te debilitan el segundo factor pero hoy por hoy yo creo que te sabes cuando alguien te roba el móvil porque tenemos una dependencia del móvil brutal ¿vale? o sea que ese binomio tenemos que tenerlo es donde estamos conveniencia inseguridad contraseñas nos movemos a un modelo de más seguridad es algo más incómodo no nos va a tener el doble factor es más incómodo es menos práctico implica algún tipo de acción más es más adecuado sí pero si tú estás viendo la tele y te llega un pulso en el móvil y le das que sí el malo entra está en nuestra mano también que si te dan 20 veces sí, sí, sí pues esto qué es algo tan entonces seguimos dependiendo nosotros de la acción positiva o negativa y llegaremos a un mundo aquí que llamamos passwordless donde el usuario cuando se ponga adelante su ordenador por su biometría o por sus comportamientos o por su hora sabrá que es quien dice ser sin preguntárselo ahí llegaremos todavía no hemos llegado estamos en el modelo de usuario y contraseña ¿vale? guardemos bien las contraseñas y hoy por hoy vamos a pedir dos cosas que vuestra vida personal y vuestra vida profesional sean diferentes así si vulnera una esfera no entra en la siguiente ahí tenéis que tener juegos diferenciados y utilizar esos gestores de contraseñas y no utilicemos mucho contraseñas en texto plano o en el navegador porque si el navegador guarda la contraseña y tiene una vulnerabilidad se puede conectar a una página y robar las contraseñas que tenéis almacenadas ¿vale? bueno riesgos en el uso de internet aquí ya voy aventando a Jorge que os va a poner alguna demostración práctica ¿cómo hacemos una página segura? si hablamos con el departamento de informática puede tener ahí un montón de páginas clasificadas como inseguras oye pues las letras verdes con el fondo negro ¿no? donde nos bajamos ese software que no toca ok esas las quitamos pero hay una serie de ataques ya más sofisticados porque los atacantes ya saben todo lo que vamos a hacer claro tienen ventaja porque saben cómo nos protegemos vamos a los plegos de prescripciones técnicas y clasos de las administrativas de las administraciones públicas y sabemos nuestra solución en perimetral sabemos cómo estamos es así y a veces lo que hacen es dice oye ¿qué te parece idea si yo lo que hago es infecto las páginas donde la gente navega por ejemplo pues imagínate que un día hace el marca ¿no? bueno pues el marca es una página permitida del ayuntamiento no vamos a entrar en ese detalle ahora sería muy complicado ¿no? pero es una página que la seguridad perimetral no detectaría como inadecuada y sin embargo ahí en ese tipo de ataques a veridaderos lo que hace la gente es infectar esas páginas y espera que la gente se conecte a través de ellas y un tipo de ataque si tú tienes un navegador no actualizado y a veces hay una vulnerabilidad que es que si tú almacenas las contraseñas en el navegador esas páginas pueden extractar tus contraseñas por eso a veces los navegadores parece que no son buenos sitios para almacenar las contraseñas o pueden tener ciertos problemas bueno aquí os voy a dejar antes de unas conclusiones y quizás no sé si luego alguien quiere hablar desde el punto de vista más concreto de algo de ayuntamiento os voy a dejar con Jorge un momentito que va a hacer un par de demostraciones hay muy concretillas de que todo esto que hemos visto pues es real y a ver si el efecto demo funciona bien y no nos genera ninguna sorpresa tenemos dos trozos en la pantalla dos zonas en la parte de la derecha lo que vemos es lo que seguimos nosotros como usuario vamos a ver un ejemplo de la importancia de esto que justo estábamos comentando ahora de los riesgos que tenemos a la hora de navegar en la parte de la izquierda lo que tenemos es el atacante y vamos a ver un ejemplo de lo fácil que puede resultar para ese atacante robarnos nuestras contraseñas de ahí que lo que estábamos comentando de la importancia del doble factor de ese segundo factor de autenticación de controlar a donde accedemos pensad que esto al final va a aplicar tanto para la vida profesional como para estar más expuestos en la vida personal que en la vida profesional porque a nivel profesional pues tenemos una serie de herramientas que nos con una protección adicional que en la vida personal no tenemos y dentro de la personal incluiría también los propios teléfonos móviles donde nos pueden llegar whatsapps con enlaces a páginas web todo este tipo de cosas que es bastante habitual entonces lo que vamos a ver es pues un ejemplo en el que nosotros como como usuario vamos a navegar pensad que esa navegación puede ser una página lícita el marca que lo hayan comprometido puede ser que nos haya llegado un correo electrónico con un enlace y lo sigamos puede ser que queramos o estemos accediendo a sitios donde podamos ver gratis películas donde podamos ver partidos online donde podamos ver cierto contenido libros bueno todo aquello que podamos buscar entonces en este ejemplo esto es una página totalmente ficticia vale que se llama web.ejemplo.es si os fijáis nosotros aquí estamos navegando como usuario y en esta parte ha cambiado ahí bueno ha salido ahí una cosa que veréis súper pequeña pero que es esto de aquí vale entonces el atacante lo que tiene es comprometido nuestro navegador por el mero hecho de haber accedido a esa página web sin que veamos nada sin que seamos conscientes ¿qué es lo que les va a interesar? pues poner contenido con el que ahí es que está esta ventanita por aquí que haya contenido que nos entretengan que estemos ahí el mayor tiempo posible vale aunque se pueden hacer incluso otras formas en las que con solo visitarlo lo que comentábamos de las vulnerabilidades del navegador pues solo por el hecho de caer en la página el navegador no lo tenemos actualizado tenemos guardadas nuestras contraseñas lo que se veía antes que hablaba de una botnet automáticamente el malo nos ha robado todas las contraseñas que tengamos en el navegador y en este otro caso que es un poco distinto pero que era para a modo de ejemplo pues si os fijáis el atacante una vez que hemos visitado la página tiene puede empezar a lanzarnos cosas lanzarnos cosas del tipo que puede llegar a ser acceder por ejemplo a nuestra webcam que debería de ser bastante debería de asustar bastante vale de ahí que también incluso bueno si tenemos portátiles el tener una tapita o tener la cámara aunque sea cinta adhesiva con algo tapada pues también es muy recomendable pero en el ejemplo que os queríamos enseñar es como de fácil pensad que accedimos a esta página pero en paralelo muchas veces solemos tener pestañas solemos tener pues nuestras redes sociales abiertas luego nos vamos a navegar a un sitio a otro volvemos pues por el hecho de estar aquí conectados el atacante vamos a hacer el ejemplo como que nos lo que va a intentar este atacante es robarnos nuestra contraseña de Facebook vale aquí el atacante solo tiene que hacer esto nosotros estamos en esa página y de repente nos sale un time out un cierre de sesión y decimos ah mira me calucó la sesión de Facebook pues directamente vuelvo a poner mi contraseña y la contraseña supersegura un 2, 3, 4, 5, 6, 7 que no me hagáis caso vale y digo vale bueno pues nada es que caducó y sigo logueado si os fijáis aquí lo que ha pasado estará pequeñito pero aquí el malo automáticamente ya nos ha robado nuestro usuario y nuestra contraseña un 2, 3, 4, 5, 6, 7 entonces es importante que tengamos en cuenta esto vale que lo mismo que hemos hecho con ese ejemplo podríamos hacer más o sea hay un abanico pues quien dice Facebook pues podría intentar robarnos LinkedIn nuestra cuenta de Google prácticamente a la imaginación o al interés que tenga el atacante reforzando lo que decíamos antes nos ha robado nos ha robado la contraseña como la estemos reutilizando va a poder entrar en Facebook va a poder entrar en todas nuestras redes sociales en diferentes sitios ¿no? entonces bueno yo no me extiendo más que era simplemente enseñaros ese ejemplo y que veáis la importancia lo transparente que es que no nos enteramos de nada y lo fácil que lo tienen los atacantes pues nada para acabar nos vamos a unas conclusiones así muy rapiditas bueno seguro que la prevención de riesgos laborales está superado eso ya sabemos un poco y en ciertos sectores es muy importante en el sector de la construcción además hay gente que tiene gran responsabilidad a la hora de de tener que demostrar si un accidente laboral pues tiene o no más parte implicada ¿no? por las medidas que tiene que haber en la empresa pues estamos ahora en el mismo en el mismo sitio pero con una pequeña variante la vamos a llamar la prevención de riesgos digitales igual que vamos a muchas fábricas donde ellos ponen un cartel de cuántos días llevan sin incidentes sin accidentes pues va a ser lo mismo ¿eh? sin incidentes es importante ese cambio de sector de paradigma y así nos vamos al concepto tradicional de administración electrónica de bueno que todo tiene que ser electrónico yo me acuerdo una vez que fui a una jornada que decía una persona que el único papel que iba a haber en la administración era el papel higiénico yo creo que ese no sé yo si es el único que va a haber yo creo que nos queda mucho papel todavía pero que si es verdad que no podemos pensar que una transformación digital no deja de ser un cúmulo de cosas donde las personas la tecnología los procesos tienen que trabajar de forma conjunta y diferente por lo tanto sí que es verdad que hay muchas cosas en tecnología pero también tenemos que hacer buenos hábitos en las personas buenos cambios en los procesos y eso también es parte de la seguridad nunca habrá una administración electrónica nunca cumpliremos las leyes 39 y 40 si no son seguras de hecho si coges bueno aquí no llueve tanto como en Asturias nosotros fin de semana llueve pues leemos las leyes los fines de semana si te lees la ley 39 y 40 de forma minuciosa la palabra seguridad es constante a lo mejor no de manera directa pero son sus dimensiones habla confidenciedad disponidad integridad autoridad no repudio todo eso es seguridad son las dimensiones de la seguridad ¿vale? y están inmersas en esa ley hay que cuidar a las personas para enseñarles a identificar el peligro como Jorge nos puso uno pero hay muchos y ya cada uno máxima creatividad nosotros esta campaña le hicimos una vez que era esta ¿no? pues tenga cuidado y no pique claramente es un phishing bueno ahí como queramos tenemos que estar alertas 24-7 y este ejemplo lo pongo muchas veces si de pequeño nos hubieran dicho que hay que coger las cajas de una forma adecuada pues a lo mejor de mayor pues no nos dolería tanto la espalda entonces aquí o te lo dicen si no te lo dicen no lo sabes y te lo dicen ya es responsabilidad tuya hacer caso ser consciente ser conocedor ¿vale? pues ese es el momento en el que nos encontramos y aquí para acabar pues esto es lo que tenemos que trabajar ese es el riaso ¿vale? el riesgo está ahí el coche es seguro pero conducir no lo es tanto a veces ¿no? ¿cómo tenemos que oprimir el riesgo? pues prevenir es anticiparse detectar es vigilar esos movimientos laterales que hacen que se meten tenemos que estar pendientes proteger es evitar medidas de protección y responder pero y responder es ponerse el cinturón de seguridad para cuando llegue el accidente o el incidente que tengamos los menores daños posibles ¿vale? tenemos que trabajar en esas dos esferas en esas cuatro esferas ¿y en cuáles de las cuatro? pues como diría nuestro amigo Maslow hay que satisfacer las necesidades básicas de cada una de ellas ¿vale? un poco de prevención de detección de protección y de respuesta pero cuando tengas las cuatro necesidades más o menos equilibradas donde hay que poner el foco es en la prevención ¿vale? siempre más vale prevenir la lotería ¿vale? sabíamos la forma en la que nos podía tocar la lotería comprar más décimos y más y más y más hasta que incluso vale más caro comprarlos todos que el primo que te va a tocar la seguridad es un equilibrio entre el riesgo versus control versus coste ¿vale? hay riesgos que vamos a asumir porque son muy costosos ¿vale? ¿cuáles son esos? aquellos que están regulados en la ley de Pareto el 20% de esfuerzo en cuestión general en medidas en cambios de procesos te van a cubrir el 80% de los riesgos y quizás sea lo suficiente para que no nos llegue el incidente y se vayan a otro de al lado ¿vale? porque no son ataques dirigidos son ataques de oportunidad 20-80 del 80 al 100 os voy a reconocer que es un infierno que cuesta mucho y llega un momento en que a lo mejor hay que asumir ciertos riesgos como los asumimos en nuestra vida personal ¿eh? que también los asumimos y que nada es especialmente difícil si uno lo va viviendo en pequeñas tareas tu peor enemigo es el que creas que eso ya lo tienes que empujarlo ya lo haré ya lo haré ellos no esperan ellos vienen ¿vale? y ya solo nos queda la transparencia más importante de toda la jornada y es esta daros las gracias por haber venido y que esperamos que sea de utilidad estas iniciativas tan interesantes que hizo el Ayuntamiento de Calviar muchas gracias muchas gracias aplausos Gracias.